Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, me cuesta demasiado, demasiado, demasiado subir todas las semanas a YouTube, no puedo, o sea, pongo en YouTube cuando siento que es worth it ponerlo no quiero hacer como que vlogs por hacer y que sean demasiado como que aburridos y por las puras pero, pero, si ya vieron el título, si ya vieron el thumbnail, saben que este video sí vale la pena y les quiero contar que voy a sacar mi collab con Half Naked, no puedo creerlo, o sea, no puedo creerlo yo amo, amo Half Naked, de hecho, tipo, tengo bikinis de esa marca del año de la pera y los sigo usando hasta el día de hoy o sea, me parecen demasiado bonitos, demasiado buena calidad, me parecen, tipo, espectaculares tipo, te broncean, perfecto, yo tengo como que los que son triangulitos, bueno, no importa la cosa es que voy a hacer un collab con Half Naked por el día de la mujer va a ser demasiado lindo, me siento súper como emotiva y honored de que me hayan dicho a mí para hacer la campaña y hacer este collab juntos pero lo más lindo de todo es que el 10% de todas las ventas se va a ir a una ONG destinada y enfocada en mujeres así que, de hecho, eso me parece la parte como más importante que tenga un propósito detrás y poder poner mi granito de harina me hace muy, muy feliz de hecho, también estoy súper emocionada porque si me conocen, que de hecho muchos acá me conocen saben que yo amo la moda, me encanta diseñar, el proceso creativo simplemente como poner mi visión y de ahí cuando ves el producto es como así que, nada, hoy día tengo la primera reunión con el equipo de Half Naked me voy a ir a las oficinas y vamos a planear todo vamos a comenzar a diseñar, vamos a tirar las telas ver patrones, ver diseños me voy a probar distintos bikinis para ver qué molde hacemos o tal vez, no sé, bueno igual también tengo que, de hecho ya lo hice lo hice hace un par de días pero me estuve como que sentando a investigar un poco le pregunté como a gente qué diseños preferían en sus bikinis y tal así que ya tengo algunas ideas en mente que les voy a contar a las chicas y esperemos que todo salga demasiado lindo confío en que va a ser hermoso así que me van a acompañar les voy a mostrar un poquito del behind the scenes de todo, todo, todo este collab así que nada no se me ha gustado nada y ya quiero que salga ya quiero que los vean y ojalá les gusten tanto como a mí esta fue mi parte favorita del proceso llegamos a la oficina de Half Naked y me probé distintos bikinis para ver qué modelo era el con el que me sentía más cómoda y luego pasamos a ver los colores los prints, los patrones y decidimos después de mucho, mucho tiempo pero lo logramos buenos días miren lo que me acaba de llegar perdonen la cara pero me acabo de levantar a esta linda y hermosa sorpresa son las muestras de los bikinis que diseñé voy a reaccionar a ellos en vivo y en directo no he abierto esta bolsa para nada así que la voy a abrir acá ante cámaras para el vlog ya, primero les voy a mostrar uno de ellos ay, está demasiado lindo está hermoso miren por favor esta es la parte de abajo originalmente no lo iba a hacer con un print hasta que vi esta tela, esta licra y me enamoré demasiado, demasiado linda y esta es la parte de arriba que está hermosa elegí esta forma de acá porque me parece la forma perfecta para broncearte porque es como un sostén el triángulo es chiquito entonces te quemas buenazo y a mí que me gusta estar bronce y tomar sol está demasiado bonito miren el print es hermoso son florcitas o sea, díganme que no es lo más tierno pero sexy del mundo no sé, amo y lo bueno de todo es que mis dos bikinis son reversibles entonces si te compras los dos al final tienes cuatro bikinis y miren demasiado lindo lo voy a poner por el otro lado los amo demasiado es super cute acá está el lado azul pero no es un azul navy aburrido es un azul eléctrico lo cual me parece súper lindo y además cuando estás bronceada con este color es más bronceada y no bronceada con este color que es demasiado lindo porque yo blanca, blanca miren acá que estoy súper hiper blanca miren lo lindo que se ve y este lado que estoy más bronceada también se ve demasiado lindo entonces me encanta porque siento que va súper bien con todos los skin tones pueden usarlo de un lado tipo de acá y este lado usarlo azul combinar, jugar, no sé y ahora el número dos ven es demasiado chocha se mueren miren este de brillitos escuchenme es perfecto es demasiado bonito tiene como estos brillitos como irradecientes de undertones verdes por eso elegí el otro lado este como que verde limón súper chévere que está muy de moda entonces lo puedes usar de este lado o del lado de brillitos que es hermoso este también este brillo lo vi hace un montón de tiempo y dije necesito usarlo para el collab fue como amor a primera vista me encanta y esta es la parte de abajo que también me encanta para broncearte porque es como un calzoncito literalmente mientras más tipo sencillo sea el bikini y menos cosas colgantes tenga y menos pitas y menos mejor para mí este es el bikini esta es la parte de abajo súper lindo este color verde babeo me encanta también tiene como los brillitos demasiado lindo está precioso 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 también pueden combinarlo no tienen que usar los dos del mismo lado solo estoy demasiado feliz por la creación que acabo de hacer con el equipo de Half Naked están preciosos díganme cuál de los dos es su favorito siento que este es un poquito más sweet este es un poquito más sexy siento que reflejan los dos lados de Miranda un poquito en cada uno pero nada cuéntenme qué opinan hoy día es el photoshoot así que nada es en la noche a las 5 p.m tengo que comenzar a alistarme y tengo que ir a a que me maquillen y me peinen así que nada qué emoción este es un lado del bikini me encanta perdón el caos de mi cuarto demasiado lit así se ve por el otro lado miren qué lindo el color o sea me encanta que se vea bien si estás más bronceada si estás más blanca o sea este color es como perfecto para todo el mundo le queda bien a todos quiero respuestas genuinas no como que respuestas tipo mi perú ¿qué es lo que te hace más feliz? me siento más cómoda cuando estoy con mis amigos con mi familia con mi grupo más cercano y más íntimo ¿cuándo te sientes empoderada? me siento empoderada uy es una es hasta difícil en verdad siento que no es todo el tiempo de hecho no es como una línea recta siento que es un journey se reduce literalmente a lo que dice el nombre simplemente tienes que tener el cuerpo y ir a la playa y disfrutar bueno salimos camino al location de shoot nosotros elegimos grabar en agua dulce porque en verdad queríamos basarnos en el shoot que hizo Kim para Skims de noche y creo que fue el mejor location que pudimos haber encontrado me pusieron aceite en todo el cuerpo para salir super glowy super hydrated el cuerpo así brillante y hermoso y comenzamos a shootear no saben el frío que hacía yo me estaba congelando gente no solo hacía frío fuera del mar sino el agua estaba helada y obviamente no habían fotos de las cuales yo tenía que meterme al mar pero claramente lo dimos todo y ahí me tenía que cambiar el bikini detrás de esa cortinita que era una toalla improvisamos pero en verdad aquí la terminamos dándolo todo seguimos shooteando seguimos dándolo todo hasta el final ahí estamos viendo las fotos y chequeando que en verdad estaban teniendo demasiado cool pero en verdad Paolo un capo con la cámara super buena gente me dirigió demasiado bien las chicas ahí también se me terminaron metiendo al mar y terminaron con el pantalón mojado tratando de asistir en las fotos me salieron demasiado lindas lo cual me hace demasiado feliz y ya quiero que vean todas las fotos que voy a poner en Instagram y bueno nada eso fue más o menos un pedacito de la experiencia haciendo el fotoshoot con Half Naked los bikinis ya están disponibles en la web y en tiendas físicas para que se los puedan probar y se puedan lucir y vean cuál les gusta Palo y Lu también sacaron su cápsula de bikinis todos están demasiado lindos así que nada les voy a dejar el link abajito de la web para que puedan chequearlos y espero que les gusten tanto como a mí me gustó diseñarlos y pensarlos así que nada les mando un besote y nos vemos en el siguiente video de YouTube que sabe Dios cuando será bye bye